Os lo recomiendo, un paisaje precioso, eso como primera cosa. Y entonces hablé con el alcalde, me permitieron buscar entre los archivos y me enteré que los albaiteros, no solamente es que habían sido originarios de allí, sino que todavía se conserva allí la casa albaitero, recuerdan esa casa, que además estaba en la calle Carrica-Gaistoa. Imaginaros, inmediatamente al oír el nombre de esa calle, ¡bum!, se me dispararon toda la fantasía. Pero resulta que no, resulta que Baztán y Baigorri están separados por el puerto de Ispegui, que es muy cortito, entonces pasaban por esa calle las diligencias y los carros y como tiene curvas, pues tenían dificultad para moverse por ahí. Bueno, entonces me enteré que efectivamente ha habido siempre una relación estrechísima entre el Baztán y Baigorri. Y que tan pronto nacían en Baigorri, luego se casaban en Baztán, volvían a subir y dije, me empezó a interesar saber exactamente la historia de Navarra. Yo siempre he tenido un lío con la historia de Navarra, en cuanto pezan con beamonteses, sagramonteses, o ñacinos dipuzuanos que apoyan a beamontes, los gamboínos, un follón y al final siempre la aparcaba. Entonces, bueno, con este motivo tan familiar y personal, decidí enterarme de una vez qué había pasado ahí y tropecé entonces con el personaje de Corisanda de Baigorri. Bueno, el nombre de Corisanda de Baigorri...